Bueno, pues esta tarde os hemos reunido aquí para presentar un convenio de colaboración entre FAMPA, Los Olivos y FACOA en un convenio de colaboración en materia de consumo. En materia de consumo entre los centros docentes, como sabéis, FAMPA, por canteira FAPA, es una federación a nivel provincial, seguro que están confederados, y bueno, en aquellos centros donde ellos tengan convenio, estén asociados con ellos, este convenio se extiende a todos sus centros, es decir, que como FAMPA ellos representativos, ellos son los que tienen que distribuir y dar información a sus propios asociados. Estos van a ser unos vínculos para reforzar los orgánicos de colaboración y apoyo mutuo y en cuanto a la prestación de servicios de las asociaciones de ambas organizaciones. FACOA colabora con FAMPA, Los Olivos, en todo lo relacionado con el bien de consumo y servicios. FACOA desarrollará un programa de formación e información para las asociaciones que forman FAMPA, Los Olivos. FACOA pone a disposición de FAMPA, Los Olivos, toda la documentación necesaria para la labor de información y formación como bienes de consumidores y usuarios. Y FAPA, y FACOA, ya no lo digo, FAPA, FAMPA, Los Olivos y FACOA coordinarán sus actuaciones respectivas en el ámbito de participación institucional, provincial y local, donde se participe en comisiones y consejos de trabajo. Este convenio tendrá una duración de un año. Es importante este convenio que hemos firmado esta tarde con FACOA porque nos da pensar que FAMPA, Los Olivos, representa a 240 AMPA de toda la provincia de Jaén. Estamos ampliándola a mucha gente. Y esa AMPA, a su vez, tiene también muchos miembros de familias que están asociadas a esa AMPA, que por estar asociadas a FAMPA van a tener la condición de socio con mejores ventajas de FACOA. Es importante en temas porque la educación está todo en ello. Entonces, el convenio de FACOA es importante porque es en materia de consumo. Y hoy en día tenemos que buscar en la escuela y en la familia una educación integral en todos los aspectos. No solamente en los aspectos formativos, sino en otros aspectos también importantes, que nos pueden informar mucho de nuestros derechos como consumidores, FACOA, que son ya ellos expertos en el tema. Y entonces me parece muy importante. Es más, yo cuando me propusieron firmar el convenio, enseguida dije que sí. Sí, cuando me llegó el correo electrónico y eso, enseguida dije sí, porque me parece que unir sinergia, unir fuerzas, siempre tiene la importancia de sumar, nunca de restar. Entonces, ahora FACOA y FAMPA están asociados y tienen una posibilidad de trabajar juntos, que es lo importante, en temas de bienes de consumidor, que es lo que trabajan ellos, pero también en otros aspectos. ¿Ese convenio surgió a partir de FACOA? Felipe me mandó un correo, bueno, es que también puedo decir que es que también tenemos un colaborador de FACOA, es tesorero de FAMPA Los Olivos, que es Miguel Dueña. Y entonces, me imagino que Felipe y él hablaron y lo propusieron en una reunión y me pareció, cuando a mí me lo comentaron, me pareció no estupendo, sino lo siguiente, porque son cosas que están muy bien para todo este tipo de cosas. Es decir, el ampliar ámbitos de trabajo, el ofrecer más servicios a las AMPAs que están federadas con nosotros, como este que le estamos ofreciendo hoy, pues es algo muy importante, porque pueden, esa AMPA a su vez, ofrecerla a sus socios y asociados, a sus asociados, pueden ofrecerla y puede crearse una red más grande de defensa de los consumidores de Andalucía y de Jaén. Si bien, en FACOA, había sido hace muchos años, cuando yo entré, había sido ya presidente, cuando entra a colaborar con FAMPA Los Olivos, en una reunión, pues a él le interesa, le gusta, sabe que se puede hacer un buen trabajo de colaboración entre los centros docentes y la educación, porque es muy importante que todos estos temas, como son los bienes de consumo, o cualquier otra información, pues venga desde abajo y se vayan formando desde abajo. Lo vio interesante y en una reunión que hicimos lo propuso. La verdad que la mayoría de los que estábamos en la reunión, estuvimos de acuerdo y así se hizo. Nos encantó, a ellos les gustó y ahora mismo estamos firmando convenios, porque puede ser muy interesante. Tener en cuenta que, como era dicho, yo también lo explicaba al principio, ellos están de ámbito a nivel provincial, su radio de acción de centros docentes y asociaciones es muy amplio. Nosotros en otra materia también tenemos de consumo muchos convenios firmados con distintos institutos de toda la provincia, sabéis que hacemos también el concurso de dibujo, que es a nivel provincial, con institutos, con colegios, y entonces pues es otro ámbito más amplio de acción para que toda la información en materia de consumo y cómo puede funcionar y podemos seguir formando, no solamente a la gente joven, a los padres, a todos los que se pueden formarnos porque es lo más interesante desde abajo, desde la educación es como nos debemos de formar. Efectivamente, además, ratifico lo que ha dicho Carmen, que en la educación y en la formación de nuestros hijos e hijas como ciudadanos y ciudadanas, pues es lo importante, los valores ciudadanos hay que volver a rescatarlos. Y uno de ellos es nuestra defensa del consumo ante las grandes compañías, ante otra serie de gente, que nos estamos creando cada vez más, ¿cómo lo puedo decir?, más solos los consumidores, si no nos asociamos y no nos juntamos. Los que vengan después se los han encontrado y seguiremos, otras personas seguirán con el convenio, que estarán por este lado haciendo lo mismo, que al final lo que queda son las organizaciones. Y lo que se hacen, al final las personas pasamos, pero las organizaciones permanecen, con lo cual es lo que veo importante. Y yo creo que unir dos organizaciones tan potentes como FACUA y FAMPA, pues al menos es importante y creo que es una forma de consolidarlas más de lo que están. Voy a leerle dos o tres puntos de lo que es el convenio, no me voy a extender en muchos puntos. Con este convenio de colaboración se reforzarán los lazos de unidad y colaboración mutua entre la Asociación de Consumidores y Usuarios de Jaén Facua, Facua Jai, la Federación Provincial de Asociaciones y Padres, Madres de Alumnos y Alumnas de la Escuela Pública, en FAMPA Los Olivos, en la siguiente fase. FAMPA Los Olivos asume el compromiso de colaborar con Facua Jai, se ratifica en su apoyo y en el fomento del desarrollo de esta última asociación en Jaén, marco del presente convenio. La Asociación de Consumidores y Usuarios, Facua Jaén, se reafirma en la necesidad de mantener una línea de acción consumerista inspirada en los principios democráticos, independientes, progresistas, que dieron origen a nuestra asociación y en la necesidad de colaboración con FAMPA Los Olivos de Jaén en su organización de asociaciones de centros decentes de enseñanza pública en el convenio de colaboración. Y algo más importante, Carmen, este punto tercero es muy importante, creo yo, que dice que ambas organizaciones reforzarán sus vínculos orgánicos, que estamos hablando de que sinergia, unimos sinergia. Por eso decía que eso era importante, ese punto. Y luego, pues, ya más o menos, si yo prácticamente que Facua asesorará a FAMPA y a través de FAMPA, y por ejemplo deciros una cosilla nada más, el anexo que tenemos aquí firmado, que es que cuando un asociado de una AMPA que esté a su vez federada con nosotros podrá solicitar el ingreso en Facua Jaén obteniendo beneficios sin abonar la cuota de inscripción, solamente presentando una certificación como que está asociado a una AMPA que está a su vez federada con nosotros. Con lo cual, estamos acercando Facua a la gente. No digo que no esté cerca, que lo está, pero más, porque nosotros tenemos otro ámbito de acción, que es más el de padres y madres, que también en temas familiares, pues sabemos que tenemos muchos problemas de tipo de consumo, de luz, de teléfono, de telefonitos, ese tipo de cosas que están ahora en boga. Y entonces, pues yo la verdad es que de verdad le doy mucha importancia a ese tema. Para que tenga conocimiento de él y ya empecemos a funcionar. De momento, estamos firmándolo. Ahora mismo a ponerlo en marcha. Sí, quiero ampliar, aunque en relación a lo que se está diciendo, como nosotros, por otra parte, como Facua Jaén, con otros convenios, ya venimos haciéndolo durante algunos años, pues en esos niveles no se podrán acoger cualquier FAPA. O cualquier AMPA. O AMPA se puede acoger a ese mismo convenio. Es que FAPA, Facua, Facua, me hago un lío. Se puede acoger al mismo convenio porque seguro que de los colegios o algún centro que esté asociado a FAMPA a los olivos, se podrá acoger al mismo convenio. El que no, pues también se puede adherir. Tendrán los mismos resultados y el mismo... Pero que nosotros también trabajamos, ya llevamos trabajando con distintos colegios en otros ámbitos, de talleres de consumo, en esa materia. Cosa que se podrán, después que ellos empiecen a dar, ellos, difusión y los medios, pues me imagino que en ese ámbito ellos también responderán a ese mismo convenio. De hecho, ya se han iniciado, justo hoy han salido unas cartas a todas nuestras AMPA informándoles del convenio para, no ese, pero yo no obstante mañana por correo electrónico se lo enviaré a todas las AMPA de la provincia para eso, para que se informen, para defender nuestros derechos, tanto en la labor educativa, de formación, pero que nosotros nuestra función principal es la formación de las familias, formación de los padres y las madres de nuestros hijos e hijas. Entonces, ¿qué más formación que otro tema de formación integral, el tema del consumo, que es importante, que muchas veces no conocemos mucho de nuestros derechos? Que yo siempre digo una cosa que es curiosa, para ejercer un derecho, primero hay que conocerlo y la única forma de conocerlo es formándose.